Los CDRs están manejando goma 2, estamos hablando de comandos violentos crispando la situación en Cataluña, estamos hablando que esos comandos violentos reciben órdenes, al menos a través de televisión, del propio presidente Torra que dice apretad, apretad. Entonces, a mí me parece que es una situación suficientemente grave que este país ya ha sufrido lo que es la violencia independentista en una banda terrorista y por supuesto no quiero decir que ahora mismo los CDRs sea eso, pero todo encamina a que esta gente está buscando trabajar, bueno, algunos han confesado que están trabajando con explosivos y a mí me parece suficientemente preocupante como para justificar la moción de censura. Es más, una moción de censura que parece ser que no va a prosperar, creo que el PCC tiene ahora mismo una oportunidad de oro de participar de ella y entrar en ese discurso que el que sí está haciendo electoralismo ahora mismo es Sánchez, que utiliza la palabra España cuando le conviene, que la tiene oculta cuando quiere gobernar con la izquierda y ahora que quiere aplicar el 155 o aplicar la ley de seguridad nacional, dar esa imagen de defensor de la unidad de España por mero interés electoral porque no podemos olvidar que repetimos las elecciones gracias y se lo podemos agradecer al presidente Sánchez, o sea, todo esto, todo esto a Sánchez le interesa, Sánchez está calculando porque ahora le interesa el voto del centro derecha, es más, un poco másset TP nos lo dice. estas le interesa enzeptan lasm autism las le va a dejar a Rañón, le va a dejar amosa.